hola a todos gracias gracias por acompañarnos qué bueno que están ahí hoy he querido llegar a ustedes desde la gran babel de hierro como siempre nueva york hace varios días que no conversamos no hablamos que no entramos en contacto porque estuvimos durante la semana que recién termina siendo una serie de cambios de la compañía que nos suministra el servicio de internet algunas divergencias nosotros y ellos y hemos tenido que emigrar a otro escenario lo mismo ha acontecido con una serie de plataformas que han estado bloqueando trabajos y poniendo mordaza y esto nos ha forzado a replantearnos todo lo que ha sido con ellos ella en sí martillo el clavo puntocom y todo lo que tiene que ver con la información para ustedes contrastada e independiente tratamos de hacer un trabajo el sólido limpio y un trabajo que ustedes reciban con la certeza de que van a recibir una información como es nada de poner trabas ni maquillar la información por eso hemos estado estos días fuera de la frecuencia aparte de que también estamos trabajando un proyecto que nos va a permitir pasarle revista a todo lo que es la noticia dentro de las redes sociales en el día a día más una serie de programas en vivo que vamos a realizar para poder mantenerlo a ustedes informado de lo que vaya aconteciendo a lo largo y ancho del mundo sé que hay muchas cosas que analizar muchas cosas que comentar con ustedes pero esto nos forza a prepararnos mejor darle más forma a la plataforma y de hecho poder prepararnos más y preparar a los muchachos para el devenir histórico que ha de comenzar desde los eeuu para el mundo he querido también al entrar en comunicación con ustedes este día poder decirles que vienen días muy muy difíciles y una de las razones por la que también hemos aguantado los bríos es precisamente por la manera como se están manejando las redes sociales y estamos evitando que nos saquen a nosotros como han sacado cuentas con millones de seguidores en virtud de que hay pocos comunicadores latinos que están dando información veraz y contrastada sobre todos los comunicadores dominicanos la mayoría asalariados del gobierno corrompidos y nosotros estamos tratando de que al menos las 53 mil personas que nos siguen en youtube más una gran parte que nos sigue en facebook en instagram en twitter más lo que ya se están sumando a telegram a parler y a las demás estructuras comunicacionales sumen y puedan recibir la información que nosotros queremos brindarles estamos cambiando todo estamos cambiando los pompos pero estamos cambiando la estructura y estamos buscando nuevas nuevos parámetros para poder informarle a cada uno de ustedes lo que realmente vamos a hacer en los días por venir solamente queremos que tengan un poquito de paciencia esperemos al menos que pase lo que va a pasar en eeuu a más tardar el miércoles que ya sabremos entre esta semana y la otra hacia dónde se va a dirigir el destino de la humanidad con lo que acontezca en los eeuu a pesar de lo que estamos viendo en washington y de que el presidente actual de la unión americana ha dicho que habrá una transición pasiva y todos los actores en este proceso político que se sigue en eeuu está cada quien poniendo las piezas donde tienen que estar lo que acontezca esta semana en este país va a repercutir a lo largo y ancho de los cinco continentes y nosotros tenemos que estar muy pendientes yo pienso que en estos días ustedes tienen que entrar en reflexión hay que recomponer la rueda hay que reinventar la rueda y es parte de lo que nosotros estamos instando a nuestros seguidores a que tengan paciencia que tengan calma es preferible esperar un par de días hasta ver qué va a acontecer con las redes sociales qué va a acontecer si realmente se van a pagar las redes sociales llamar la atención a los latinoamericanos dentro y fuera de los eeuu para que estén muy atentos a lo que pueda pasar aquí en el caso de la república dominicana que es mi país y es lo que más me preocupa en este momento llamar a los ciudadanos de la república dominicana a tomar las cosas con calma a observar y entender que la pandemia no es un juego que nosotros estamos en una posición nada favorable en virtud de que el gobierno ha perdido el norte y parece agotado el presidente luis sabinader no está haciendo un trabajo como la mayoría esperábamos pienso yo que el presidente y su gobierno su gabinete han cometido una serie de errores que más que favorecer a la república dominicana lo van a perjudicar siguen las botellas siguen los desaciertos y los mismos funcionarios que antes nos hablaban de que la economía estaban bien vuelven de nuevo a repetir la misma tesis la misma medicina cuando todos sabemos que la economía no está bien del todo aquí en los eeuu se habla de que el gobierno podría en los días por venir e implementar una campaña de investigación que podría dar al traste con un control de las remesas que se envían a la república dominicana hasta el extremo que los estímulos que se han dado ya el aire y los servicios de economía de los eeuu han detectado que una gran parte del dinero que fue a parar a la colonia o a la comunidad dominicana terminó en las remesadoras y enviado a la república dominicana y hoy esos mismos dominicanos que han sido abandonados a su suerte pues vuelven a ser un dolor de cabeza para el estamento de salud de este país que está muy pendiente a la república dominicana y a los dominicanos en sentido general para nadie es un secreto que a pesar del figureo que ha mantenido el congresista y el grupito que lo rodea el congresista el asambleísta el senador el concejal no han hecho nada por ayudar a la comunidad dominicana de nueva york principalmente que está abandonada a su suerte pero de todo eso yo voy a hablar con ustedes después del miércoles dependiendo lo que acontezca reiterar mi pedido que mantengan la calma que se mantengan tranquilo que observen todo lo que está pasando a los que viven aquí entre esta semana y la otra tratar de almacenar agua alimentos velas fósforo focos y cuantas cosas puedan ser útiles sobre todo la leche en polvo para los niños es una de las mayores preocupaciones que yo tengo si realmente va a haber un apagón en en los 50 estados de la unión americana todo esto nos llama poderosamente la atención ya estamos viendo algunas imágenes nada halagüeñas civiles altamente armados caminando por las calles de los estados unidos en el caso de nueva york la policía fue desmantelada prácticamente hemos visto algunas manifestaciones de protestas sobre todo en las noches de la ciudad de nueva york que más que favorecer lo que crean es pánico miedo terror y no hay ahora mismo ningún tipo de seguridad para nadie pienso que tenemos que tomar carta en el asunto pensar cada paso a dar y pensar también que todo no debe enviarse en el caso dominicano hacia la república dominicana porque vamos a necesitar recursos para poder alimentarnos durante 10 15 días o un mes que podría pasar si hay un quítate que te tumbo en los estados unidos lo que pasa aquí va a repercutir en el planeta entero y eso hay que tomarlo en consideración observar que las principales potencias del mundo solamente observan y los principales líderes de los estados unidos más que llamar a la concordia a la tranquilidad y a la paz lo que están es incentivando el caos y al mismo tiempo están dejando a cada quien que piense por sí solo no hay una orientación no hay alguien que dirija la situación como debe dirigirla en un momento crítico como el que estamos viviendo nada llamar la atención decirle que se mantengan en calma mantengan silencio absténganse de opinar en las redes sociales ustedes saben que hay una persecución tenaz y lo que uno pueda escribir o decir en las redes sociales puede ser un arma de doble filo que termine llevando a uno a una corte o un cuartel de policía para fina de investigación entonces manténganse serenos manténganse silentes manténganse observando y traten de mantenerse en la casa si no están trabajando y si están haciendo trabajo desde el hogar hagan su trabajo usen lo menos posible lo que es la radio y la televisión convencional porque hay una desinformación increíble hay una cantidad enorme de nuevos genios politólogos científicos de la información que han aparecido a última hora y que más que ayudar lo que están haciendo es mucho daño porque no se está dando la información que la gente necesita que se le dé nada darle las gracias gracias por el tiempo que han estado esperándonos y gracias por la paciencia que han tenido un abrazo a todos y nos veremos después del miércoles si dios permite y pidiéndole al todo poderoso que todo pase en paz en tranquilidad y en total calma en los eeuu después de este cambio de mando que debe hacerse o que finalmente que le diga a la población de eeuu cuál es la realidad si estamos en un estado de emergencia estamos en una ley de insurrección o si realmente los eeuu se encuentran en estos momentos bajo una ley marcial hay mucha desinformación hay mucho temor hay mucho pánico y tanto los líderes políticos como los líderes militares y los líderes judiciales están llamados a decirle a la población en base a lo que dice la constitución de los eeuu la realidad lo que está aconteciendo dios nos guarde y dios nos proteja a todos un abrazo hasta nuestro próximo encuentro lo que podría ser el mismo miércoles o el próximo jueves si dios así lo permite hasta entonces y y y ¡Suscríbete al canal!